Ok. Sí, claro, entonces el cara de Yeso dijo que no, sí. Está chido. Ya me voy. Roberta, le falta. Mira, Roberta, ese es tu problema, ¿eh? ¿Qué? No sabes escuchar. Pero de todos modos te lo voy a decir. No tengo ningún problema en hacerme cargo de Luján y que sea una integrante de esta familia. ¿Cómo? ¿Cómo se aceptó? ¿Se aceptó? Mi amor, lo estás escuchando. Y ni siquiera me hizo falta convencerlo. Me dijo que sí.